La celebración de la Eucaristía Buenas tardes. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía. Hoy nos hemos reunido de una manera especial para despedir cristianamente a nuestra hermana Chuneta. Juntos escucharemos la palabra de Dios y rezaremos para que el Señor la lleve a gozar de la dicha eterna. Puestos de pie, iniciemos la Eucaristía. La celebración de la Eucaristía 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Queridos amigos, en especial Javier, Paquito y Mercedes, ser bienvenidos. Vamos a rezar. Y rezando en grupo se reza mejor. Vamos a rezar dando gracias a Dios. ¿De qué? Pues del gran regalo, el gran don que Dios ha tenido a bien de hacernos en la persona de Chuneta. Tanto a los suyos, como a la parroquia del Buen Pastor, y este último año a la parroquia de San José. Una mujer guapa. Y si la cara es el espejo del alma, seguro que tenía un alma guapa. Lo ha demostrado bastante a lo largo de la vida. Ella vivía con colores. Era un artista del color. Y cosas que a mí me han llamado la atención, pues es la facilidad con que tenía de trazar. Y a la vez sabía componer con colores, transmitía sus mensajes. El último que nos dejó, no a nosotros, sino se lo dejó en honor al Cuerpo de Cristo, ahí en la salida de la Catedral, el día del Corpus, pudimos todos gozar de esa belleza que nos regalaba Chuneta. Y casualidad, el día del Sagrado Corazón, va y recibe un golpe muy fuerte. Una llamada, quizás, de Dios, aunque nos cueste decirlo, porque nos ha hecho una faena, empezando por a su marido Javier y a sus hijos, y luego a todos los demás, porque contagiaba vida, contagiaba esperanza, contagiaba fe en alguien que nos quiere y nos ama. Por eso yo os invito ahora que demos todos gracias a Dios por la presencia que hemos tenido de ella a lo largo o a lo corto de la vida de cada uno en su encuentro en esta ciudad, en este momento. Y nada, pues vamos a empezar. Y empezamos siempre pidiendo perdón, porque siempre tenemos que pedir de algo. Gracias a Dios no somos perfectos. Que nos libre Dios de los perfectos. Tenemos que pedir perdón de todo aquello que en la vida no es que no hagamos bien, sino que no hacemos, es decir, no amamos. A veces, simplemente porque nos levantamos con el pie derecho o la pierna izquierda, o porque tenemos un genio de mil demonios, como se suele decir, hacemos ya la vida más difícil a aquellos que conviven con nosotros. Y si somos cristianos, tenemos que transmitir lo que decíamos el día del Sagrado Corazón, el amor, los unos a los otros. Por eso vamos a pedir perdón a Dios de nuestros momentos en los cuales no ayudamos ni a vivir ni amamos a nadie. El que cree en ti, aunque haya muerto, vivirá. El que escucha tu palabra no verá jamás la muerte. Cristo, Erruquí, Cristo, Erruquí, Cristo, Erruquí, Tú que tienes las llaves de la vida definitiva. Erruquí y Jauna, Erruquí y Jauna. Dios Padre bondadoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Padre onipotente, nuestra fe confiesa que tu hijo ha muerto y ha resucitado. Concede a tu hija chuneta, que ha participado ya en la muerte de Cristo, participar también en su resurrección. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo que vive y reina en unidad el Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoréis la suerte de los difuntos, para que no os aflijáis como los hombres sin esperanza. Pues si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo a los que han muerto, Dios, por medio de Jesús, los llevará con él. Y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras. Palabra de Dios. Demos respuesta al Salmo cantando, El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Todos. Cuando camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Todos. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos que no tiemble vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Si no fuera así, os habría dicho que voy a prepararos sitio. Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar. Pues querida familia, querido Javier, Paquito, Mer, y también pues los padres, el hermano, tantos amigos. Qué alegría poder celebrar un funeral en el que tenemos tantos signos, tan claros, de que esta persona pues está en el cielo. Es verdad que certeza absoluta solo cuando se le canoniza, ¿no? Pero hay muchos signos que nos dicen que chuneta estalla en el cielo. Primero, pues la vida que ha llevado, ¿no? Que ella siempre ha sido una persona muy creyente, muy cercana a los sacramentos, a la oración, muy dispuesta a ayudar a todo el mundo, ¿no? Le costaba mucho hacer recados por la calle porque se iba encontrando con gente, ¿no? Y siempre estaba ayudando a alguien, ¿no? O dando conversación a alguien, ¿no? O escuchando a alguien, ¿no? Pero sobre todo, pues estos últimos meses, que es cuando yo más la he conocido, pero yo creo que todos coincidimos que estos últimos meses, pues se ha acercado todavía más al Señor, ¿no? Si cabe, ¿no? Y disfrutaba mucho con su misa diaria, con su oración diaria, con su apostolado constante. No hacía más que hablar de Dios a todo el mundo, ¿no? Disfrutando más que nunca, pues, de ayudar a las amigas que le necesitaban, de acompañar a las que estaban enfermas o a las que se sentían solas, ¿no? Y esto, pues, le hacía conocer cada vez más a un Dios, pues, que es todo ternura y cuidado para con nosotros. Un Dios que ella veía que, pues, que le ayudaba personalmente, que curaba las heridas de su alma, que le curaba, pues, de la soledad que todos a veces tenemos, ¿no? El Señor sabía que le quedaba poco tiempo a Chuneta, ¿no? Y le estaba, pues, ayudando especialmente, ¿no? Y ella lo ha sabido aprovechar. Hay también otros signos que nos ayudan a pensar que ella está en el cielo. Pues, primero, su devoción al corazón de Jesús. A Chuneta le encantaba mirar la imagen del Montrugul cuando se iba con las amigas a nadar en la mitad de la bahía. Le decía, vamos a rezar a un Padre nuestro al corazón de Jesús, ¿no? Y el jueves estaba muy contenta porque una amiga que siempre le decía que ella no iba a rezar, ¿no? Pues el jueves fue una amiga que le dijo que sí, que esta vez sí que iba a rezar, ¿no? Y la verdad es que le alegró el día a Chuneta, esa amiga, que no sé quién es, pero que igual está aquí hoy, ¿no? Y porque le tenía un gran amor al corazón de Jesús, ¿no? Y como ella, pues, disfrutaba haciendo, pues, en el jurado, ¿no? De el concurso de dibujos del Montrugul, ¿no? Y, claro, el corazón de Jesús prometió que a los que le fueran devotos y a los que extendieran su devoción les daría una gracia especial de santidad en el momento de la muerte, ¿no? Y yo creo, pues, que el hecho de que justo tuviera el problema el día del corazón de Jesús nos hace pensar también, ¿no? Pues que el Señor estaba preparando para subir al cielo, ¿no? Y hay muchos más signos, pues, el escapulario que llevaba puesto, ¿no? Que la Virgen prometió que quien lo llevase iría al cielo el sábado siguiente a su muerte y, claro, pues, murió en sábado para poder ir al cielo, ¿no? Directamente, ¿no? Y tantas cosas, ¿no? Pues que recibió los sacramentos, ¿no? La extrema unción justo antes de fallecer. Tantos signos que podríamos ir enumerando que nos dicen, pues, que Chuneta está en el cielo, ¿no? Ella tiene un gran amor al escapulario, ¿no? Hace un mes hicimos una comida en Zumaya y dijo, vamos a poner el escapulario a los que no lo tengan, ¿no? Bueno, pues son tantas cosas, ¿no? Y a mí me impresionó mucho, pues, cuando falleció, seguro que el obispo ya lo sabía, pero como sé que le tenía cariño le mandé un mensaje, acaba de fallecer Chuneta y su respuesta fue, quiero querer el alma más pura que he conocido en nuestra diócesis. Joder, me entró un escalofrío cuando leí eso, porque, o sea, que eso lo diga, no sé, un familiar suyo, pues, normal, ¿no? Pero claro que lo diga el obispo, pues, se te estremece, vamos, un escalofrío, ¿no? Y Chuneta, pues, ha sido una persona muy apostólica. Ella siempre quería que los demás conocieran a Dios como ella le conocía, ¿no? Ella le quería mucho al Señor y quería que los demás descubrían ese tesoro tan grande. Y ella entendía, además, porque a veces lo hablaba con ella, que a las personas no solo se les acerca a Dios sonriendo, siendo simpáticos, ¿no? Sino que a las personas se les acerca a Dios muchas veces ofreciendo el sufrimiento y el amor. Y ella sabía bien que Dios le podía pedir sufrir por el bien de las almas. Ella a veces, hablábamos, ¿no?, pues, de los deseos de que muchas personas se acerquen a Dios, ¿no? y sabía bien que eso igual, bueno, pues, igual tengo que sufrir para eso, ¿no? Lo tomaba con mucha naturalidad, ¿no? Y seguro, pues, que ella aceptó de todo corazón en esas horas que pasó de sufrimiento, ¿no?, pues, que como algo pues, que el Señor permitía para bien de otros, ¿no? Y la verdad es que pues, el Señor nos ha permitido en estas últimas horas ver mucho fruto de este sacrificio de Chuneta. Me decía el otro día, ya sabéis, que sus amigas montaron en la parroquia montaron un rato de oración que duró 24 horas, ¿no?, desde que se puso mal hasta que falleció y una persona me preguntaba ¿y de qué sirve rezar? Si Dios le quiere le va a curar aunque no recemos y a mí se me ocurrió la siguiente respuesta de nuestra oración depende que el sacrificio que está haciendo Chuneta por nosotros nos sirva o no, ¿no? Ella va a ir al cielo igualmente, ¿no? Recemos o no recemos, ¿no? Pero sirve para nosotros, ¿no? Ella está ofreciendo esto por nosotros si no rezamos se malgasta lo que ella está haciendo, ¿no? Y la verdad es que ha habido muchos frutos el otro día recibí un mensaje de una persona que me ha dado permiso para leerlo aunque no voy a decir quién es, ¿no? Y decía lo siguiente Fui un rato a acompañarla en su camino y lo hice porque fue a rezar a la parroquia Qué afortunada he sido pudiendo ponerme ante ese altar de nuevo ante el altar en el que tantas veces ha estado ella entregándose por entero a Dios amando a Dios Qué regalo más grande me ha hecho sin conocerme Sigo sin entender que Dios se lleve a personas que están trabajando tanto por su reino en este mundo Gente que ilumina las vidas de los demás Gracias, Chuneta Gracias, Virgen María Durante esta noche he recordado mis sentimientos de congregante Mariana Tan escondidos bajo años de olvido y pasotismo Gracias, Señor Jesús Sagrado Corazón que me has obligado en silencio esta noche a comprometerme ante ti Y ha habido más personas solo leo una porque si no estamos aquí hasta el día del juicio pero muchas personas que se han acercado a Dios estos días gracias a Chuneta y este es el sentido de todo lo que ella ha pasado durante este día y ella además desde el cielo nos va a seguir ayudando esto ha sido como su despedida y el inicio de una nueva relación con cada uno de nosotros Ella ha ido al cielo no solamente porque es muy buena y Dios la quiere tener para ella como si Dios fuera un poco egoísta y nos la quitara sino porque Dios quiere que la tengamos de una manera diferente más cercana y más eficaz a mí me ayuda mucho recordar un escrito de una santa que un día estaba durmiendo y en sueños se le apareció una monja que no era ni santa y que ella apenas nunca había pensado en ella la madre Ana de Jesús y esta santa Santa Teresita dice que ella nunca había pensado en esta monja y se le apareció en sueños y empezó a hablarle y le sorprendía de la mirada de amor que le tenía y ella decía si yo nunca pensaba en esa monja ¿por qué me quiere tanto? y pensaba es que en el cielo nos quieren tanto los que están en el cielo porque están llenos del amor de Dios pues esto le pasaba a Santa Teresita con aquella monja que apenas conocía que no sentirá ahora choneta por cada uno de nosotros por las personas a las que quería en la tierra que no sentirá ahora choneta por su marido por sus hijos por su hermano por sus padres por sus amigos y ella hasta ahora más que nunca si ya estaba intentando hacernos el bien aquí cuando estaba entre nosotros intentaba hablarnos de Dios a todas horas cuanto más ahora desde el cielo ella quiere pues dirigir nuestros pensamientos nuestros corazones hacia el bien hacia Dios hemos leído en el evangelio como Jesús se despide de sus apóstoles y les dice unas palabras que nos podría decir hoy choneta les dice que no tiemble vuestro corazón creed en Dios y creed también en mí en la casa de mi padre hay muchas estancias y voy a prepararos sitio cuando vaya y os prepare sitio os llevaré conmigo para que donde estoy yo estéis también vosotros yo creo que esto es lo que he elegido este evangelio porque creo que es lo que hoy choneta nos quisiera decir que no tiemble vuestro corazón he ido a prepararos sitio os voy a ayudar a que vengáis donde estoy yo ojalá que cada uno de nosotros pues nos dejemos iluminar por ella ahora que está en el cielo sabiendo que ella pues nos quiere un montón y que tiene sentido lo que Dios le ha pedido también me decía una de sus amigas ayer me decía entiendo perfectamente que Dios haga esto lo que me cuesta es quererlo a mi también pero entenderlo lo entiendo pues ojalá que nosotros nos dejemos también iluminar ahora por choneta a lo que ella siempre ha querido acercarnos a Dios yo particularmente el otro día cuando entré en la UCI yo sentía que choneta me decía claro siempre hablábamos de ojalá muchas personas se acerquen a Dios y cuando le veía en la UCI yo pensaba que ella me decía Javi esto va en serio ojalá se acerquen a Dios como si fuera un juego yo me lo estoy tomando en serio yo sentí que choneta me pedía que me lo tomara yo también más en serio y seguro que a cada uno de nosotros y quería terminar pues con unas palabras para su familia primero para Mer pues decirle a Mer que todo el mundo dice que se parece a su madre pues nada pues que claro que sí y que ojalá que tengas un corazón como el de tu madre y que va a ser fácil porque ella te va a ayudar pues a a ser chunetilla y luego pues para Paquito una cosa muy bonita que me decía su madre a veces venía a confesar si decía me siento un poco mal porque rezo mucho más por Paquito que por Mercedes yo pensaba bueno a Mercedes no creo que le importe que lo diga y decía hombre yo le decía hombre es normal porque no está en casa entonces pues te preocupas más por él bueno pues decir a Paquito que su madre tenía un cariño especial porque no estabas en casa y reza mucho por ti y sigue rezando por ti y ya no la tienes a 400 kilómetros ahora la tienes al lado habla con ella escúchale ella te quiere mucho te quiere seguir hablando te quiere seguir ayudando y te quiere seguir guiando te quiere también ayudar a que tengas una vida feliz en la tierra que sea el preludio del cielo y luego pues para Javier pues claro si todos estamos agradecidos de haber conocido a Chuneta si todos nos sentimos en deuda con ella yo me siento en deuda con Chuneta pues claro tú el que más eres un afortunado porque eres la persona pues a la que más quería Chuneta en la tierra no creo que tus hijos se molesten tampoco por esto y ella pues te va a cuidar más que nunca el hasta que a la muerte os separe es hasta la muerte del segundo no del primero no tiene gracia si no hasta que la muerte se pares hasta que te mueras tú no hasta que se muera si no no tiene gracia y ella va a estar pues también pues a tu lado y es normal pues que yo también el sentimiento que he tenido ahora pues cuando estaba en la UCI con ella era pobrecita menuda birria de confesor tenía esta mujer que era tan buena y es normal pues que nos sintamos que jolines que estaba con una persona muy buena y uno se siente como como por debajo pero yo creo que precisamente pues tu mujer te va a ayudar pues a a que llegues donde está ella al cielo ojalá que todos salgamos de esta eucaristía muy agradecidos a Dios por el regalo de Chuneta y con mucho deseo de aprovechar el regalo que nos ha dado ojalá que no nos quedemos solamente en unas emociones en unas lágrimas sino que aprovechemos lo que ella siempre nos ha querido transmitir y que como ella ha hecho con muchas personas que les ha ayudado a acercarse más a Dios ojalá que también el ejemplo de Chuneta nos ayude a que cada uno de nosotros en esta misa en esta eucaristía de acción de gracias y de oración por ella pues que también nos acerquemos nosotros más a Dios que así sea oremos a Dios Padre que en Jesucristo su Hijo resucitado de entre los muertos nos promete la resurrección y la vida que acoja a Chuneta y le conceda el perdón y la paz roguemos al Señor te rogamos óyenos que el Señor le premie sus buenas obras y trabajos y olvide con amor sus debilidades roguemos al Señor te rogamos óyenos que encuentre más allá de la muerte la vida y la felicidad que le fueron prometidas roguemos al Señor te rogamos que todos los que han muerto y nadie recuerda sean encomendados por nuestra oración roguemos al Señor te rogamos óyenos que podamos encontrarnos un día y vivir juntos para siempre en el reino de Dios roguemos al Señor te rogamos óyenos te lo pedimos por Jesucristo tu hijo que lloró por su amigo Lázaro que consoló a los que lloraban por la muerte de personas queridas que se entregó por nosotros hasta la muerte y resucitó glorioso de sepulcro él que vive y reina por los siglos de los siglos améno Amén. 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 Para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Te presentamos, Señor, estas ofrendas implorando de tu bondad la salvación de tu sierva chuneta. concédele que tu Hijo Jesucristo, del que no dudó fuese su Salvador, para ella fue misericordioso. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección y así, aunque la certeza de morirnos en tristeza, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque la vida de tus fieles, Señor, no termina, se transforma y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo, tierra de tu gloria. santo, 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 santo Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros El cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Alucinamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo José Ignacio Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Recuerda a tu hija Chuneta Quien llamaste De este mundo A tu presencia Concédele que así Como ha compartido Ya la muerte de Jesucristo Comparta también Con él La gloria de la resurrección Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Salvatza Salvatza Iacagindut Erakutxiari Jarraituz Mildur Glor power Juricara 1.2are Parleas Zeruan bezala lurre ganere Emaiguzugak egunontako gila Barkatu gure zorrak, gukere gure sordunai Barkatzen digegun eskeno Eta ezutental dira eramar Mañanatera gaitzazu gaitzetik Libranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos Que la paz del Señor esté siempre con vosotros Como hijos de Dios, démonos fraternalmente la paz Que la paz os dejo Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Danos la paz Amén. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Amén. 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 Buenas tardes a todos, querida familia, queridos amigos. Amén. 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 pues afortunadamente es la primera vez que me enfrento a una situación tan dura y el consuelo que produce notar el amor de todos vosotros es impresionante. Bueno, está claro que mis hijos y yo estamos recogiendo el amor que Chuneta sembró durante toda su vida. Así que, bueno, solamente esperamos ser dignos de ella, que siga estando muy orgullosa de sus hijos que es, bueno, pues ella estaba orgullosísima de ellos. Lo que más pena me da es que no pueda seguir disfrutando de ellos. Va a seguir disfrutando de alguna manera, por supuesto, desde arriba. Y nos va a cuidar y ayudar a los tres. Yo le pido un poco de ayuda especial para mí, para poder hacer de padre y madre. Y nada más, bueno, muchas gracias a los sacerdotes, a los ayudantes. Empiezo por el gaitero que acaba de tocar, que ha sido precioso. Gaitero, como dicen allí, que se llama Daniel Lumbreras. Muchas gracias al organista, Javier Ignacio Egaña, al coro Sassibil, donde yo canté hace muchos años, en especial a Lola y a Josian. Y a los solistas, la soprano maravillosa Elena Barbé, vecina y amiga. Y el grandísimo tenor, Javier Anduaga. Muchísimas gracias a todos. No me olvido, ah, sí, tengo que hacer una introducción. Vamos a terminar, bueno, ya veis que son las ocho y queda un ratito todavía. Chuneta estará contenta de que estemos mucho rato en la iglesia, ¿eh? O sea, que este es un homenaje que le estamos haciendo a ella. Si alguien pensaba que esto iba a ser corto, que va. Así que, en ese sentido, bien, entonces, bueno, vamos a terminar. Chuneta, ya sabéis que solamente tiene un hermano, Jacobo, que está ahí, pero tiene varias amigas que son como sus hermanas. Y una de ellas, Luisa de Vigo, ya sabéis que Chuneta era de Pontevedra, pero Luisa es una de sus mejores amigas de Vigo, que es la ciudad rival, digamos, de Pontevedra. Pero bueno, así son las cosas. Luisa de Vigo ha escrito unas palabras. Yo no tengo fuerza para leerlas, por supuesto, porque me voy a derrumbar, pero le he pedido a nuestra amiga María Almandoz que las lea. Es un pelín largo, pero yo creo que merece la pena, porque creo que la retrata muy bien y refleja muy bien cómo era y sobre todo el amor que Luisa le tenía. Así que, lo dicho, gracias a todos y gracias, Chuneta, guapa, adiós. Gracias a todos. Gracias. Querida, muy querida, queridísima Chuneta, Estas humildes palabras quieren ser un pequeño homenaje a tu vida, a tu persona, al inmenso legado de amor y alegría que dejas en nuestro corazón. Cuando supe por Javier la tremenda noticia, el mundo giró al revés y en blanco y negro. Tú, Chune, eres el color y la luz, un puerto donde hacer amarre para descansar. A tu lado recobramos la energía y el gusto por la vida. Tu cercanía de Dios era tan contagiosa que uno siempre salía reconfortado de una conversación, de un paseo, de un lo que fuera vivido contigo. Le hiciste esa alfombra a Jesús y le gustó tanto, tanto, que le robaste definitivamente el corazón. Y el día en que celebrábamos la fiesta de su sagrado corazón ya no pudo vivir sin ti y en puro enamoramiento se llevó tu alma para gozar para siempre, para siempre de él. La alfombra de flores fue tu última obra de arte, la más valiosa de todas, tu camino hacia el cielo. No dejaremos de hacerla cada año para el Corpus Christi, en honor al Señor, y a ti, Chune, que has sabido entregarte y servir a todos con generosidad indescriptible y con simpatía arrolladora. El día en que empezó a dolerte la cabeza, fuiste a nadar con tu grupo de nadadoras a la concha. Allí, en medio de la bahía, como siempre hacíais, Isa invocó al sagrado corazón que corona San Sebastián sobre el monte, y tú respondiste, «En vos confío». Chud, nos has enseñado a no tener miedo y a confiar en Dios siempre, y eso nos ayuda en estos momentos de enorme tristeza a tener consuelo en la certeza de que todo ha sucedido tal y como él quería, y porque así lo ha querido. Por la noche, aún con dolor, fuiste fiel a tu cita con el grupo de Adora y te plantaste ante el Santísimo para dedicarles las que serían tus últimas horas en la tierra. ¡Qué fortaleza! ¡Qué fidelidad! Gracias, Chune, por enseñarnos a vivir con los pies en la tierra, gozando a tope de la vida y con la cabeza en el cielo, mostrándonos siempre, sin ningún reparo, que estamos en sus manos. Antes de irte a dormir, tuviste la última charla con Tumer, con ese ser maravilloso, esa mini chuneta a la que vamos a cuidar como el tesoro que es. Paquito y ella, como dijo Javier el otro día, son dignos sucesores de la gran madre de familia que eres, Chune. Mira, chuneta, fíjate en cómo Dios te ha mimado hasta el final, que a las pocas horas de tu ingreso en la UCI, Monseñor José Ignacio Munilla, tu amigo, fue a verte y te habló al oído y debió de decirte algo muy bonito de parte de Jesús, porque, aunque ya no podías moverte ni hablar, se te escapó una lágrima preciosa, transparente como tú, con la que nos dijiste adiós. Sí, adiós me voy, Javier, mamá, papá, Paquito, Mer, Jacobo, familia querida, amigas y amigos a los que he amado tanto. El sábado llegó la Virgen, la que faltaba, Día del Corazón Inmaculado de María, y ella te hizo, nos hizo, el último regalo. Tu situación clínica permitía que donases todos tus órganos. Te has ido como has vivido, dándolo todo, permitiendo que otros vivan gracias a ti. Cinco, seis o siete nuevas vidas de chuneta en este mundo. ¿Qué más se puede pedir? Se me ocurre que ahora, si quieres, por favor, nos sigas cuidando, mimando, alegrando la vida, contagiando tu dulzura, tu capacidad infatigable de trabajo, tu docilidad, tu capacidad de escuchar, de comprender, de no hacer distinguos entre personas, porque todo el mundo era alguien importante para ti. Te dabas entera. Adela, María, Alicia, Nuria, Claudia, Patricia, Paloma, Clara, María Almandoz, María Gorostidi, Marta, Pili, tus primos, tus padrinos, tus ahijados, y ese infinito, etcétera, que voy a resumir. El grupo de tus cuñados queridos, el grupo de Pontevedra, el grupo del cole, el de Adora, el de la parroquia, el del coro, el de Radio María, el de las nadadoras llamado Las Sirenitas, el de Emaús, el de Artelecu, el de Ayuda a Mujeres Embarazadas Sin Recursos, Scutic, el de las camareras, porteras, tenderos, cocineros, policías municipales, farmacéuticas, galeristas, pintores, artistas varios, el de San Genjo, el de la calle Prim y el de la calle Cruz Gallasteri, el de la Peña de las Fanequeiras, el de Pamplona. El grupo de cada lugar por el que has pasado, dejando un rastro de alegría, un concentrado de amor en cada persona que se cruzaba en tu camino. Alguien me dijo una vez que una persona santa es una persona que sabe ser feliz y hacer feliz en esta vida. Creo que lo tenemos claro contigo. Yo, Chune, Michu, beso tu frente, tus manos, tus pies, con ardor, con pasión, con el deseo de que vivas en mí, de parecerme a ti, de estar a tu altura, de seguir haciendo con mi vida un homenaje a tu amistad, siendo mejor esposa, mejor madre, mejor hija, mejor amiga, mejor médico y, sobre todo, mejor hija de Dios como tú lo fuiste. Seguiremos hablando cada día en secreto y en silencio. Te quiero, tu amiga Luisa. Oremos. Señor y Dios nuestro, por el sacramento del cuerpo de tu hijo que nos dejó como viático para la vida eterna, te pedimos que nuestra hermana Chuneta sea conducida al banquete de tu reino. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. No podíamos terminar sin recordar a nuestra madre del cielo, María. Y lo hacemos cantando Agur, Jesús en ama. Agur, Jesús en ama, Agur, Jesús en ama, Agur, Jesús en ama, Agur, Jesús en ama, Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Buenas tardes, podemos ir en paz. Amén. 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 Amén.